La familia de Echeverría a un gran viaje se pido, doña Esther y su marido se fueron a dar un rol y es que nuestros impuestos están trabajando, es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más. La tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un dineral, los armas tienen armas nuevas pa' apañar al personal y es que nuestros impuestos están trabajando, es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más. Me suben la renta, me suben la luz, me suben el agua, la leche también. ¡Subieron la mota! ¡Cambién el alcohol! Lo mejor día va a ser el ganón, es que nuestros impuestos están trabajando, es que nuestros impuestos están trabajando cada día hay que pagar más. Es que nuestros impuestos están trabajando, es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más. erstes contigo con el agua, los impuestos están trabajando en un ritmo, y gancho, lo mejor